Un tribunal boliviano especializado en cuestiones constitucionales rechazó el lunes el pedido del expresidente Evo Morales para permitir su candidatura al Senado por la región de Cochabamba por su partido el Movimiento al Socialismo, MAS. En febrero pasado, el órgano electoral había determinado inhabilitar a Morales por no cumplir con el requisito de radicar en el país señalado en la Constitución, ya que se encuentra exilado en Argentina. El MAS alega que el exgobernante ha mantenido su lugar de votación y tiene su domicilio legal en un poblado de Cochabamba, pero no puede estar en el país porque no tiene las garantías constitucionales mínimas. El exmandatario tiene abiertos en su contra varios procesos penales por supuestos delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, por los que la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión en su contra. El Tribunal Supremo Electoral ve por conveniente nuevamente, revisando los antecedentes, que no cumple Evo Morales, tampoco puede ser habilitado, así que no se hagan muchas ilusiones la gente que piensa que Evo Morales es su gran opción, cuando es una persona que tiene muchos antecedentes. Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, está fuera del país desde las fallidas elecciones del pasado mes de octubre, en las que denuncia fue víctima de un golpe de Estado. Las elecciones generales en Bolivia están previstas para el próximo 28 de octubre, tras dos aplazamientos por la pandemia de COVID-19. Otro exmandatario latinoamericano, Rafael Correa, ha quedado definitivamente apartado de la política, de cara a los comicios del 7 de febrero próximos, en los que aspiraba a la vicepresidencia por la coalición Unión Nacional por la Esperanza, UNES, en la que hubiera sido el compañero de fórmula del economista Andrés Arauz, después de que la justicia de su país desestimara su recurso para anular una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. A través de su influencia hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos, esto es soliciten dinero a los contratistas para poder ellos cumplir sus necesidades del partido político y los contratistas a cambio obtenían obviamente los contratos con el Estado. Un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, alega ser víctima de una persecución política por parte de su ex aliado y actual mandatario Lenín Moreno y ha anunciado que recurrirá a organismos internacionales.